Son 18 los estudiantes cienfuegueros que aspiran a ingresar por vez primera al Colegio Universitario de la Carrera de Periodismo, la cifra más alta de los últimos tres años, pero aún insuficiente si se tiene en cuenta el déficit de profesionales que hoy existe en los medios de prensa de la provincia. Estos muchachos ahora cuando aprueben van para la Universidad de Santa Clara, ahí hacen su 12 grado, reciben las asignaturas propias de 12 grado, pero ya van recibiendo algunas charlas, algunas conferencias, algunos temas propios del periodismo y de la comunicación. Los van preparando para entrar en primer año en la carrera y ya tienen, los que aprueben ese 12 grado en el colegio, ya tienen preotorgada la carrera de periodismo. El examen de requisitos especiales incluye varias fases, dentro de ellas la prueba escrita realizada por el Departamento de Periodismo de la Universidad de La Habana y que rige en todo el país. Esa prueba cumple con requisitos iguales a las pruebas de ingresos, eso viene un sobre sellado completamente, para abrirlo tiene que tener testigos que firmen un documento que diga que está sellado y se hace pensando en las habilidades y en los conocimientos necesarios para enfrentarse a una carrera de periodismo. Ellos tienen alrededor de dos horas para revisar, para terminar la primera prueba, que está incluida dos fases, esto es un cambio de los años anteriores, no se hace así, la prueba tiene tres fases y las dos primeras tienen que hacerla en esas dos primeras horas y después los resultados de esto, los aprobados, pasan a la tercera fase que es una entrevista individual. El tribunal que los examinó estuvo compuesto por un grupo de profesionales avalados por su experiencia y prestigio. Que estén categorizados como profesores universitarios, que estén aprobados por una resolución del decano de la facultad que los aprueba para que ellos formen parte del tribunal, eso lleva a una serie de requisitos académicos, docentes, bastante complicados, pero garantiza que las pruebas y todo el proceso se haga correctamente y que realmente pasen a ese colegio los mejores muchachos. Los resultados finales de este examen pueden demorar hasta un mes y los otorga la Comisión de Ingreso de la Universidad de Las Villas, institución donde radicará el Colegio Universitario de Periodismo de la zona central del país. Damaris Leiva Feijó, Notizur.